...se ha convertido en el octavo jugador en la historia del PSB en lograr cuatro títulos consecutivos. Lleva 76 goles tras cuatro temporadas. No llegó él al Jorge Chávez, llegó la que manda. PSB logró su vigésimo primer título, Jefferson Farfán, el cuarto consecutivo. La prensa esperaba la llegada del peruano campeón holandés, pero el vuelo de Ámsterdam traía consigo a la novia del goleador, Melissa Kluge llegó con el hijo de ambos, que prefirió no mostrar. ¿Melissa, solo quiero conocer si Jefferson ha venido contigo también, cómo sabe? ¿Me los ven? Asediada por la prensa, Melissa solo respondía con monosílogos. ¿Cómo está él? Está bien. ¿Y le sabes cuándo va a venir? No. Una incómoda pregunta le robaría más de una palabra. Estaba en la cimita de su bebé, con el tema del dolor, con la colesia, sería negra, ¿no? Melissa prefería refugiarse en su camioneta, mientras que Jefferson no arribaba al país. La razón, las celebraciones por su tetracampeonato continúan. No esperaba sacar el resultado positivo y lograr el título, que era muy importante para nosotros y gracias a todos lo pudimos conseguir, ¿no? Un hijo es la fuerza para todo y para Jefferson también es el porqué de su felicidad. Incluso podría ser la razón para quedarse en el PSB. Esperemos que el equipo siga y podemos lograr otro título, ¿no? El que arrancó la temporada como entrenador, Ronald Koeman, se fue al Valencia y hoy lo echaron del cuadro español. En cuanto al campeonato local... En cuanto al campeonato local... En cuanto al campeonato local... Un himno para cao...